Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un día maravilloso, como estáis viendo, de solecito y de buena temperatura. Bueno, ya hemos tapado el piscinote. No se va a ver. ¿Vale? Lo hemos tapado. Porque ya está empezando a venir el frescote. Aunque no sé por qué, después de unos días de mucho fresquito... Bueno, os voy a contar el tiempo, ¿vale? Hoy toco un pregunta y respuesta. Pero ya sabéis que un pregunta y respuesta... En mi caso, necesita de algo. Efectivamente. Voy a por el café y vamos con las preguntas. ¡Hola! Ya tengo aquí mi cafelito. ¡Ojo a la taza, eh! De Regreso al futuro con las tres películas. Aquí tenemos Regreso al futuro. Uno. Dos. Y la tercera, la de loeste, ahí con el llantazo paranoia. Voy a dejar que se enfríe un poco el café, porque acaba de salir de la máquina esta temperatura glacial. Estoy mirando a la pantalla. Es que me pongo la pantalla para asegurarme de que me estoy bien y sin darme cuenta le miro a mí a la cara como si yo fuera mi propio interlocutor, ¿vale? Tengo aquí móvil. ¡Oh, mira qué fondo de pantalla más bonito! Y voy a mirar las preguntas que me hacéis por los vídeos muchas veces. Recurro a estos preguntas y respuestas porque son preguntas que me vais haciendo. Así que, pues tiro de ellas y os voy comentando por aquí. Cuando quité lo de full dip del coche, mucha gente me habéis dicho que era normal el cambio y otra gente os ha decepcionado. Y me hacéis preguntas del tipo que, de hecho, bueno, estoy ahora mismo haciendo directos, ¿vale? Estoy empezando a hacer directos. Ahora mismo son por Instagram. Me gustaría empezar a hacerlos en Facebook, o sea, en YouTube, para que se quede en YouTube. Pero si lo hago en YouTube me gustaría hacerlos bien. Es como que yo a mí mismo me digo, tío, si lo haces en YouTube, hazlo en plan guay, con cámara, intentando, o sea, podiendo meter música, incluso dejando un gameplay fondo, un vídeo, alguna historia, ¿no? Pero como eso conlleva un curro, pues me da toda pereza y no lo hago. Así que voy a empezar a hacer los directos tal cual grabados con el móvil y los subo a YouTube. Porque yo creo que es guay que podéis tener el recuerdo de tener los directos ahí y que no pase como en Instagram que se pierden. Pero vamos, también en Instagram es que son más improvisados. En Instagram no hay una temática ni nada, es poner la cámara a grabar y lo que sea. Y aquí hay alguien que me preguntó que si tuviera alguna idea para un Golf 4 en full dip. Realmente es una pregunta que me hacéis mogollón, que es ¿qué le haría a mi coche? Y me decís qué coche tenéis. Yo al 99,9% de coches de calle le haría todo lo mismo. Llantas y suspensión. Si os va el rollo deportivo, pues bajito. Si os va el rollo estance, pues tirad al suelo. A mí me va el rollo estance, pero es mi daily. Y en mi daily no puedo llevar el coche arrastrando por el suelo porque si no, no puedo usarlo. Pero si tuviera un coche para fines de semana, seguramente si ese coche le pegara, sería un coche estance. Estaría muy 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 bajito. Aunque creo que el estance se concibe de una manera mejor con una neumática. Porque mola que puedas tener un coche estance y wipe y si la quedabas en un parking puedes entrar. Si vas con una roscada es probable que no puedas entrar. Así que me parece un detalle importante. Voy a ver, ¿vale? Por cierto, tengo un pregunta y respuesta. ¡Buah, qué sueño! ¡Qué sueñazo! Tengo un pregunta y respuesta que no lo puse porque se me quedó aquí como toda la gota de café. Y empecé a verlo, empecé a editarlo y dije no, tío. Muy ridículo. Si no lo subí nunca. Así que voy a estar pendiente de la cámara. Estar bien guapo para vosotros. Me habéis hecho la pregunta de si es legal ir sin el limpia parabrisas. Me habéis preguntado si es ilegal ir sin el limpia trasero. La verdad es que todavía no lo sé. De hecho, desde aquí tengo un saludo de Fren. Porque Fren me ha enviado un tapón efecto cristal, que son estos tapones negros. Que son así en plan brillo con la pantalla del móvil, ¿vale? Que parece que es el cristal trasero para desmontar el limpia trasero y poner un tapón. Yo creo que no es legal, sinceramente. Porque cuando tú vas en ITV te prueban todas las limpias. No sé si es legal o no, si os digo la verdad. Así que si alguien lo sabe, por favor, que lo dejes en los comentarios y así nos ayude a los demás. Yo no lo sé. Supongo que para ITV habrá que montar y desmontar. Pero vamos, tampoco son cuatro tornillos y un tubito. O sea, que tampoco creo que sea muy complicado. Me hizo gracia porque hubo una pregunta que me ponía para qué es o qué es la tira morada de adelante, ¿vale? El tow, el tow que llevo en el morro del coche, la tirita morada. Y yo le respondo, en mi caso, a estética. Y le cuento la historia de para qué sirve el tow. Porque el tow realmente se usa en competición y es para tirar del coche cuando se sale. O sea, la típica flechita mítica de los paragolpes que señala el tow. Lo que señala es dónde está guardado este tow de tela. Porque lo ideal es que son unos tow que aguantan muchísimo. Como digo, el mío es estética porque es finito, es posturio puro. Los de verdad son muchísimo más gordos, son muchísimo más resistentes. Y eso sirve para tirar del coche. Hay gente que dice, yo no me fío de que sea textil. Una enlinga textil es dura como una piedra. O sea, quiero decir que eso aguanta muchísimo. Tiene resistencia como para tirar de un coche de sobra. La cosa es que se usan esas de tela para no tener que atornillar como las de los coches de calle. Que hay que atornillar la mano. O simplemente tener algo que pese menos. Porque la tela pesa menos que el metal. Así que en este caso, el tow es útil. Y me ha hecho gracia porque le digo que es algo estético. Le cuento un poco por qué le he puesto y eso. Y me dice, eso es para adornar, no más. Eso se raja. Así mejor algo de hierro. No una tela puerca de esas pamplinas. Ha usado una terminología que me ha encantado. O sea, me ha gustado tanto que he tenido que comentarlo. He hecho nadie una pregunta porque ya se le ha respondido. Pero bueno. Y me encanta porque ahí el mío me pregunta. ¿Y por qué buscas trabajo? No... Sin dinero no puedo vivir. Una putada. Pero si no, no te creas que no... O sea, si yo pudiera, por ejemplo, estar aquí y vivir de esto, estaría viviendo de esto. Pero con los 6 euros que me da esto al mes o 7, lo tengo complicado. Me habéis hecho otra vez la pregunta de nunca te han dicho nada por lo de la policía, por llevar el vino de policía. Os recomiendo que os veáis el 5.1 DST que se llama... ¿Me ha parado la policía? Ahí tirando de click, ¿veis? En ese vídeo podéis ver si me paró la policía y que me dijo... Os lo digo para que lo veáis porque ya que lo respondí, además me lo ocurré. O sea, fue un vídeo que lo dije larguito. Así que ahí lo tenéis. Voy a beber un poquito de quefaldito, ¿vale? Mientras leo. Así. Voy a responder alguna de las preguntas que dije que en ese vídeo que he dicho que no subí, ¿vale? Una de las preguntas... Estoy enfocado, por cierto. Me voy a reenfocar, ¿vale? Corto y me reenfoco. Desconozco si me encuentro a la más enfocado, ¿vale? Pero simplemente no sé por qué la pantalla me estaba viendo como que estaba desenfocado y yo soy así. Enfoco a mitad de vídeo, ¿vale? Sin cortar. Estoy sentado en el suelo, lo mismo estoy un poco incómodo. A ver... Me preguntaste que qué tal siguen las matrículas, que se aguantan bien. Miro para allá porque tengo el coche ahí, ¿vale? Ahí está. Pues las matrículas siguen estupendamente. La verdad es que estoy contento, estoy muy contento con ellas. Están aguantando muy bien. Y de hecho están pegadas, no están con tornillos. Que de hecho alguien me dijo, tío, ¿es legal llevarlas pegadas? Y yo dije... O sea, si los de una matrícula envían para que los peguen, será legal pegarlos. Y la verdad es que están aguantando súper, súper bien. Es verdad que cuando empiezan a ponerse amarillas, porque la acrílica, el problema que tienen es que empiezan a ponerse amarillas, suele ser con el paso del tiempo, con los años. Pero vamos, que llevan puesta aproximadamente unos 4 o 5 meses y tienen el brillo del primer día. Están intactas, la verdad. Me pasó algo curioso. Cuando yo las puse, el mismo día que las puse, creo que limpie el coche. Pero vamos, yo apreté ahí en plan la cinta a tope. Y fue curioso porque hubo un momento en el que al día siguiente o al día siguiente vi que se despegó un poquito. Y dije, joder, tío, qué putada. Que le he puesto la cinta esta pensando que... O sea, para no hacer agujeros de tornillo, para no tener que agujerearla. Y ya se me ha despegado. Y ese día hice ahí un poco de fuerza y me fui como cabreado. Que no puse nada de cinta más, ¿vale? Pues desde entonces, que han pasado 3 o 4 meses, no se ha despegado. Y ya parqué el coche en la calle, tengo algún razoncillo nuevo delante en el morro. O sea, que por ahora están aguantando muy bien. O sea, que para mí, yo estoy contentísimo con las matrículas. Hay quien ha dicho, la he encontrado más barata. ¿Vale? Porque la he encontrado más barata. De hecho, yo estuve trabajando en un sitio en el que hacíamos matrícula. Y ojalá las donde yo trabajaba tuvieran la misma calidad que estas matrículas. Nada más que en el grosor y en el aspecto son mil veces mejores que las que yo hacía. O sea, que todo depende de lo que hay que gastar. Pero para mí merece la pena, sin duda, las de una matrícula. Vale, no sé, he respondido mil veces sobre la VMAX. Pero voy a hablar sobre la VMAX otra vez. Porque creo que es algo que no está de más. No sé si lo hablé en el otro vídeo. Roscada VMAX, 100% recomendable. 100% recomendable. Básicamente lo que pasa con esta roscada es que hay gente que dice Joder, es que no son para circuitos. Evidentemente, no son para circuitos. Son unas roscadas que se mueven entre los 350 a 400 euros, 500 aproximadamente. Y son suspensiones deportivas para calle. O sea, el objetivo es que sea confortable y que sea deportivo. Ya está, no rayéis. Porque hay quien quiere que esas roscadas sean para circuitos. Y luego hay quien dice, me parecen duras. Yo, de mi punto de vista, soy una persona que me gusta ir cómodo en el coche. He ido de viaje con cuatro personas y con maletas. Me he hecho viajes de unos 900 kilómetros. Para mí no son duras. De hecho, llevo hasta mi abuela. Llevo a mi madre a currar y nadie me ha dicho, joder, qué incómodo. No, el coche. Estoy bien peinado. No, en serio. El coche es cómodo. O sea, que yo sinceramente la recomiendo. Porque relación calidad-precio está muy bien. Son unas suspensiones deportivas. Puede irte de tramo. De hecho, tengo un amigo que también lo tiene en el Passat. Y me dijo, guau, qué pasadas las suspensiones, tío. Gracias por recomendármela. Estoy súper contento con ellas. O sea, todo coche que yo me compre va a llevar estas suspensiones. Refiriéndose a la suspensión roscada, ¿no? Entonces, relación calidad-precio están bien. ¿Son lo mejor? No. Hay algo mucho mejor. O sea, tienes KW y tienes marcas que son la polla. Pero relación calidad-precio, para las calidades que tiene. Tiene un vástago bien gordito. A mí me gustan mucho lo demás. Esto es algo que me preguntáis mucho en los directos. Y siempre lo respondo. Pero bueno, nunca está de más que lo deje por aquí. Porque entiendo que todos nos veáis todos los vídeos. Cosa que estaría guay. Pero bueno, yo lo respondo. No os preocupéis. Yo estoy aquí para atender. ¿Me habéis preguntado si he pensado en poner una jaula anti-huelco a mi Skoda? O si le voy a poner semivac o algo así. A ver. Es que me hacéis una pregunta que soy muy cabrón. Lo he pensado. Claro que lo he pensado. Pero el problema de todo eso es que si le meto una ida de olla tan, 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 tan grande. Explícanme luego qué hago yo con 64 caballos. O sea, dejo el coche como si fuera de puras carreras y tiene 64 caballos. No merece la pena. Desde mi punto de vista. Hay quien tiene coches de 70 y 80 caballos. Y lo reprograma, le mete compresor. Porque son el coche de sus sueños. Y me gusta porque la concepción es llevar el coche al máximo. De hecho, dentro de Foro Fabia, yo en Foro Fabia estuve muy poquito. Pero cuando monté el grupo de Skoda Fabia España, contacté con varias personas. Y una de ellas, Raymond. No sé si se llamará así. Supongo que es el alias que tiene. Tiene un Fabia diésel. No estoy seguro de si es el 1.4. No me acuerdo si era el 3 cilindros de ese modelo o el 4 cilindros. Bueno, en fin, con 70 o 80 caballos. No tiene muchos caballos. Y su intención creo que es forjarlo. Meterle un turbo más gordo. O sea, su idea es un coche pequeño que nadie espera que vaya a prepararlo. Prepararlo. O sea, buscarlo como un coche reto, ¿vale? Intentando que ese coche se convierta en una máquina. Entonces, desde mi punto de vista, eso es una pasada. Pero para mí, mi Fabia no es el coche de mi sueño. Como para hacer algo así. De hecho, a mí me gusta lo cambiante. Ya lo sabéis. Me gusta que las cosas vayan y vengan. Por eso lo puse de policía, que fue una locura. Y por eso lo he quitado. Porque me gustan los cambios. Me gustan que las cosas vayan fluyendo. Entonces, sinceramente, no le pongo una barra antivuelco porque creo que no renta. Si tuviera dinero de sobra y estuviera todavía súper enamorado. Que ya, sí que me encanta mi coche, pero yo estoy un poco más desenamorado. Yo estoy pensando en nuevos proyectos, nuevos coches y cosas así. Quizás se lo haría. Quizás se lo haría. Pero no creo que tampoco rente. Además, ponerle semi-bac o baque en un coche de cuatro puertas, de cinco puertas, creo que no se puede. Creo que solo se puede hacer en coche de tres puertas, si no me equivoco. No estoy seguro. Ya no estoy seguro. En fin, que no se lo haría. Que no se lo haría a no ser que tuviera mucho dinero y tuviera el coche desde hace dos semanas. Pero tampoco me gusta la estética de un coche de carrera. A mí siempre me ha gustado la estética de coche de calle preparado. Pero preparado para día a día. O sea, el rollo daily gordo me gusta mucho el concepto. Pero el rollo de coche hiper de carrera me gusta porque me gustan las carreras, pero no me entusiasman tanto. Me ha enrollo mucho, ¿vale? Voy a la siguiente pregunta. Hostia, tío. Voy a mirar de cuándo es este vídeo, please. Quiero saber de cuándo es este vídeo. Bueno, tengo aquí un vídeo. Por favor, o sea, ponen en YouTube, ¿vale? Ahora cuando terminéis este vídeo o ahora mismo si queréis pausad un momento este vídeo y ponéis blog barra, RC barra, cómo va el drift en RC y nuevo juguetito. Y ponéis Nuker. Y veis un vídeo de hace 250 años de yo con el HPI que me compré, con el Sprint.drift y analizándolo. Analizándolo, ¿vale? El vídeo no sé cuánto años tiene. Tendrá tres años fácilmente. O cuatro. Pero en fin, mi cara ha cambiado. Es verdad que yo es que tengo esta barbita aquí ahora muy sensual. Y me quita la cara de niño. Si me quita ahí la barba, pues tengo un año y medio. Es bueno. Es bueno que un vídeo que tiene cuatro o cinco años pregunte a alguien, oye, ¿cuánto te costó en su día? Creo que me costó 230 euros o algo así. Y es RTR. No está nada mal ese coche, ¿eh? Es bastante guay. Una pregunta de cómo quitas el full dip una vez ya pasado bastante tiempo. Pues esa pregunta no te la voy a responder, Álvaro. Te voy a recomendar que te veas el vídeo que voy a poner aquí o aquí. Siempre me lío porque como la cámara está en espejo, creo que es aquí. O aquí. No sé, en algún lado. Voy a poner una tarjetita que sale así. Un lado para otro. Y te voy a poner el vídeo de cuándo quité lo de policía del coche. Que de hecho se ve justo al principio del vídeo. Así que vas a ver cómo se quita. Se quita súper easy. Súper, súper easy. Bicesat también puede formar parte, ¿no? Me pregunté mucho por Bicesat. Si puede formar parte de la comunidad de Motor History. Se le ha comentado. Se le ha comentado. Por lo menos ha respondido. Porque hay gente que ni responde. Ha respondido y ha dicho que no. Ya sabéis que él quiere estar en el anonimato. Y que no quiere formar parte de cosas así de ese tipo pública. Yo en su día hablé con él. Y tampoco. O sea, le dije un poco de qué dar. Y bueno, me dejó entrever. Que ya se vería. Que tiene poco tiempo. Que tiene un curro en el que se echa mucho ahora en el curro. Y no tiene tanto tiempo. Así que bueno. Si algún día quiere quedar. Yo estoy dispuesto a quedar con él. No tengo ningún problema. Me encanta porque lo comentario. Cuando Chema se compró el triunfo. Y la gente es con mucho odio. Hay cosas en plan de. Ah, está guay. Y luego mucha gente de Guatemala. La web de peor. Oh Dios. El triunfo es el coche más feo de Córdoba. Junto con el de policía. Y hay gente vomitando odio. Y en plan de. Ay, ay, ay. Y escribiendo. Me encanta. Me encanta la gente que crea tanto odio. Me da mucha pena en realidad. Bueno. Voy a parar ya. Ya leo con suficientes preguntas. No sé si he llegado a los 10 minutos de posicionamiento. Para poder meter los 7 anuncios. Nah. Sabéis perfectamente que he llegado a los 10 minutos de vídeo. Me gusta llegar a los 10 minutos. Porque YouTube los posiciona mejor. Pero no sé si sabéis que en 10 minutos os puedo meter el máximo de anuncios. O sea, os podría meter 4 anuncios. Y no los meto. No los meto porque como público os quiero. No es broma. Os podría meter un anuncio al principio. 2 o 3 entre medio. Y casi que uno al final. Pero no lo hago porque me parece un poco desagradable. Si algún día me marco un vídeo de 25 minutos. Pues sí que puedo meter un anuncio en medio. Porque es como, tío. Me curro a 25 minutos de vídeo. Si son dos anuncios no pasa nada. Pero nada. Para que lo sepáis. Simplemente quiero llegar a 10 minutos. Porque YouTube los vídeos de más de 10 minutos. Los posiciona mejor para que lleguen a ti. Y tú los puedas ver. Es una tontería. A mí no me gusta. Yo siempre he sido un mister a hacer vídeos de 6 y 7 minutos. De hecho, si miráis vídeos de hace 2 años o 3 años. 2 años quizás. Yo subía vídeos de 5 minutos y 6 minutos. Siempre me han gustado las cosas. Comprimirlas. Pero entre que YouTube, si no tienes 10 minutos, no te lo posicionas. Y todos me pedís que queráis un vídeo más largo. Porque yo sé que queréis entretenimiento durante un rato. No queréis simplemente que os cuente algo y me vaya corriendo. Pues por eso hago los vídeos más largos. Y esto va al hilo de que he dicho lo de ese chaval vomitando odio en... Ahí en plan de... Ah, qué asco de coche. Ojalá te mueras. No sé qué. Simplemente quiero dar una recomendación. Las redes sociales ahora mismo están completamente cargadas de odio. Odio por todas partes. Ya sea tema Cataluña. Ya sea... Yo qué sé. Cualquier cosa. No me quiero meter en ningún tema. Ni me quiero mojar porque no quiero crear polémica. Ni quiero que se creen los comentarios polémicas. Simplemente deciros que ahora mismo, no sé si os dais cuenta. Todo se está entornando a que haya odio. Incluso los propios políticos se encargan de enfrentar distintas zonas. Y de esa manera no solo estamos pendientes de algo. Y así las otras cositas que están trapicheando no nos damos cuenta. Ellos se preocupan de que nos odiemos entre todos. Entonces, si alguien os incita al odio, dejad de verlo y dejad de hacerle caso. Yo hay veces que me pongo a ver series, me pongo a ver películas y me lo paso bien. Y por ejemplo, vais a algún programa de la tele y ves que están tú le gritándose, tú le insultándose. Que es divertido, ¿eh? Hay ciertas cosas en las que hay de... Por ejemplo, las que se avecina, que lo hemos visto. Es divertido, ¿no? Ver cómo se linchan entre ellos. Pero hay ciertas veces, no sé si llegáis a ser conscientes, de que ese odio os alimenta. Y veis un capítulo y no queréis decir que estéis mal, pero tenéis como eso dentro. O sea, que evitad generar odio. Y si alguien hace algo malo o hace algo malo, encontrarme la manera de decirle que deje de hacerlo. Pero si a vosotros os jode, al que venga siguiente no tenéis por qué machacarlo, porque alguien lo haya machacado a vosotros. Esto es como una bola de nieve, podemos pararla o hacerla más grande. Entonces, como digo, las redes sociales mismo están plagadas de odio. Habrá gente que haya comentarios diciendo, qué asco, de verdad, ojalá te muera, no sé qué, ojalá tuvieras cáncer, mierda, de ese tipo se leen a diario. Si vosotros le seguís el rollo y seguís creando odio, lo que conseguís es que esa persona se reafirme y se encuentre a gusto. En cambio, si esa persona hace 10 comentarios intentando crear odio y nadie le responde, o la gente te pasa, pues seguramente cambiará. Y si no, pues que le den por el culo. Pero lo digo de verdad. Alguien, por ejemplo, mete en las redes sociales, pues qué mierda, los coches 10, los odio, ojalá se mueran todos los propietarios. Pues tú tienes dos opciones, o pasar, que es lo que para ti va a ser sano, o decir, me cago en tus muertos, no tienes ni idea, los 10 tienen más par, no sé qué. Cada uno que defienda lo que le apetezca y no os metáis unos con otros, que de verdad es que es una chorrada. Sé que está quedando todo muy tracet dental, pero es que me da pena. Me da pena que esté todo contaminado con tanto odio, con tanto... Buah, tío, la cámara no quiere que os chape. Me acaba de cortar ahí en todo el culmen. Estaba ahí... Era como mi reflexión final, ¿vale? Era como todo esto viene a... y se corta. Joder, qué bajón, tío. Voy a beber y ahora os cuento, ¿vale? Qué jodida la cámara. Puede que os haya intentado salvar, pero os voy a chapar, ¿vale? Simplemente, y os lo vuelvo a repetir, no os dejéis llevar por ese odio. No es bueno, ¿vale? No es bueno. Suena todo esto muy tracet dental, pero... Pero realmente, cada vez que entran a las redes sociales y entran en cualquier lado, único que ves es odio y odio y odio y odio y odio, y cada vez más odio y tú más y tú más. Y cuando alguien dice algo malo de alguien o de algo en lo que creemos, en vez de intentar analizar y decir, hostia, tío, es verdad que algo lo hace mal. No, dices del otro, ¿no? Como cuando hablan de fútbol o hablan de política. Tu partido político hace esto mal. Y el otro me dice, es cierto. No, 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 pero el tuyo, pero el tuyo. Y todo ya va subiendo. Un poquito de autocrítica, un poquito de análisis y evitar el odio, chavales. Dialogar es bonito, pero odiar no es bonito. Así que evitar odiar todo lo que podáis. Con esta conclusión súper filosófica despido de este pregunta y respuesta. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario o más preguntas, me la dejáis por aquí abajo en la descripción para que en el siguiente vídeo que vaya a hacer preguntas y respuestas, para mí sea todo fácil, porque entre y diga, anda, mira, mira cuántas preguntitas graciosas. Qué manera de estar aquí con vosotros, chavales. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!